¡Suscríbete al canal! Me acaban de informar que Valdés está de visita en México En efecto, de hecho acabo de recibir una invitación por un cóctel en su honor Su noviecita arepera me hizo quedar mal con el comandante Casasola Carañón, y esto es lo que les va a pasar cuando quieran faltarme al respeto Tu marido es una persona honesta y creo que es importante que nos unamos ¿Sabía que su trabajador trasegaba droga? ¿Esto qué es? ¿Un interrogatorio? Se está negando a declarar al respecto No No, yo no Pero pues, como entenderá, después de todo lo que ha pasado Pues hay que recelar un poco a los extraños, ¿no? Pero yo le voy a decir Yo estimo muchísimo a la Chepina Yo quiero muchísimo a su hijo Pero pues, la situación está difícil Pues han pasado cosas muy fuertes Me interesa su perspectiva como ganadera Digo, no debe ser fácil mantener el control de los trabajadores Tomando en cuenta que se dedican exclusivamente a la faena del ganado Y tienen otras tentaciones mucho más... Más... Más lucrativas Ah, pues yo creo que no es ningún secreto que en el campo pues siempre ha habido un poco de abandono, ¿no? Pero en mi familia todo siempre ha estado bien Siempre le hemos pagado muy bien a todo el mundo Pues digamos que tenemos muy buenas condiciones laborales Ya Pero el dinero fácil siempre interesa, señorita No, y seguramente pues... Usted tiene que tener sus motivos para pensar así, ¿no? Pero pues yo... La verdad no quiero seguir hablando más de este tema Tengo una situación aquí muy importante, ¿no? Este tema pues sí me puede Ya Pero pues les deseo suerte y pues... Ojalá que encuentren una manera para frenar a todos estos narcos De hecho, por eso estoy aquí personalmente Claro Aunque me gustaría que luego platiquemos... En otra circunstancia y bajo otras condiciones Y con la señora también Y mis disculpas, ¿eh? Por favor, terminen la autopsia lo antes posible para que entreguen el cuerpo a sus familiares Señora Mis condolencias, ¿eh? Gracias Lo siento mucho Permiso Mar Ah, Gemina Pues me siento de verdad muy agradecida por este banquete Qué rica comida, Esther Y ese sabor de México, ¿verdad? Eres muy afortunado de tener esta familia Soy Bueno, nosotros... Nos fue un placer conocerte, Begoña Y tu oferta es muy tentadora Pero tengo muchas cosas que sopesar Muchos son los flancos a cubrir Esta es su casa para cuando quieran volver Muchas gracias Mucho gusto, señor Mucho gusto, señor Gracias, Begoña Te busco, Aorinais Berenice Ay, qué ques Qué placer tenerlas por acá Y ojalá que vuelvan pronto Gracias Bye Bye O sea, ¿me pueden explicar qué onda con la niña Morejón? Ay, hija Como si tú no fueras igual Esa impresión que te da ella La das tú cuando te pones de Moderna Además, ¿esa niña Morejón ya trabaja con su mamá? Ay, bueno, pero si es que están viajando y le pagan todo Pues así yo también quiero trabajar Contrátame, pa Ah, pues pasó que estudian más Tener cabecita, sentido común Y relaciones públicas Eso Gusto por la gente, mija Y tú no eres muy sociable fuera de tu círculo de amigos, ¿eh? Eres más bien irrespetuosa ¿Sí vieron que me dijo Berinés? Bueno, ya estuvo, ya estuvo esto A ver, quiero conocer su opinión ¿Cómo les cayó, Begoña? El que usted haya mandado a Castillo al norte de la república, señor presidente Nos da un mayor margen de maniobra El cabo debe estar disminuido Porque no se han reportado emergencias últimamente Solo estamos cubriendo desperfectos No me dejes solo en esto, Zuleta Tú me metiste, tú te ocupas Como decía mi papá No me dejes solo, colgado en la brocha Pueden entrar Esto tenemos que resolverlo rápidamente Busquen entre sus informantes En toda esa gente amiga que trabaja con el menudeo El país los necesita ¿Me van a decir que no tiene algún conocido o familiar Que trabaje en el mundo del crimen? Me repito, el país los necesita Más allá de sus afectos personales Así es que hacen lo que les estoy ordenando ¿Quedó claro? Sí, señor Sí, sé que duele Va a pasar Ya está Que se largue General, yo no creo que usted pueda parar a Garañón A ver, doctora Para ir tomándonos confianza ¿Por qué mejor no me llaman por mi nombre de pila? Gustavo No Gus ni Gusito Gustavo A ver, pronúncelo A ver cómo se oye ¿Cómo siguió el hombre? No se preocupen Yo me encargo ¿Soldado? A ver si puede Niña, malas noticias No vamos a poder irnos Viene una tormenta muy fuerte ¿Tormenta? A mí algo me dice que lo mejor es quedarse acá Como que las tormentas por acá son bien fuertes Sí Sí, las tormentas y los relámpagos son bastante fuertes Mucha agua Yo creo que lo mejor es que se queden en nuestra casa ¿De verdad? Sí Yo creo que no hay ningún problema Más intimidad no podemos tener ¿Verdad, Javier? Bienvenido, embajador Bienvenida Adelante Areles, acompaña al embajador de Japón, por favor Comandante, buenas noches Pensé que iba a regresar con su uniforme Le sienta muy bien el traje de civil Se ve muy apuesto Gracias Discúlpame un segundo Fue cortesía de tu amigo el de los cielos Ya te contaré más tarde cuando estemos solos Y eso es una orden, comandante Y más te vale que la cumplas Doctora Llegó el secretario de seguridad Ok Es un honor recibirlo, señor secretario Le agradezco Me tomé la licencia de traer conmigo A dos de mis más cercanos colaboradores El agente Colón y el agente Saldaña Ambos de la DEA ¿La DEA? Sí, sé que su gobierno hace años sacó a la agencia de su país Pero supongo que no habrá inconveniente Tomando en cuenta que es un asunto social Y que estamos en otro país Supone bien Bienvenidos Adelante, por favor A partir de aquí yo me voy con el Ismael Póngase truchas No se preocupe, patrón Lo vamos a tener bien, huachado, como siempre, ¿eh? Arre, pilas Arre No, pues si yo no sabía que hasta las ventanas revisaban, ¿verdad? Pues nada más aquí con los mugres chilangos, señora Ah, pues a mí no me caen tan mal, ¿eh? Yo creo que la gente no más habla mal de los otros diokis ¿Sí, verdad? Sí, sí Oiga, aquí los plebes se tardan mucho en dormir Bueno, pues No se cansan, no corren No montan ¿Y tú cómo sabes que se tardan en dormir, eh? Pues porque yo estoy en todo, señora Tengo que estar en todo Sí, está bueno Pero pues los plebes de esos me encargo yo Y la ristra de enanas que no más me estorban ¿Sí? Sí Estorban, pero pues si se ve que son su vida, señora ¡Qué bueno! Bueno, yo se lo digo porque yo fui como una nana para mis hermanitos Y pues como que algo se me quedó Sí, yo no había asuntado que me dijiste que a ti te crió tu abuela, ¿verdad? Sí ¿Y tú no tienes hijos, Pulque? Sí, uno Y una esposa Pero me los mataron Ay, jame Dios ¿Entonces tenías? No Ellos viven conmigo Nada más que no están ¿Y tú no has pensado en rehacer tu vida? No No he podido No me mire así Mi esposa era una mujer muy inteligente Mi hijo lo tengo de escapulario Él me cuida para que yo cuide a otros Y que yo pudiera rehacer mi vida, pues Sería muy difícil Tendría que ser con una mujer como Pues Pues como usted Porque yo no cualquiera me fijo, señor Pero haga de cuenta que no he dicho nada No entiendo qué estamos haciendo aquí, Milton A ver, Evelina A mí no me gusta decir mentiras Pero hay cosas que usted tiene que saber Me está asustando ¿Tiene algo que ver con sus negocios? Con mis negocios y con los del difunto Para hacerle corto el cuento Yo estoy en trámites para comprarle al Estado esta casa Claro, porque al no haber herederos Pues la casa pasaría a ser de mano del Estado, del gobierno Y yo quiero quedarme con ella Quiero invertir en esta casa Bueno, me da mucho gusto que quede en buenas manos Pero no entiendo eso de los negocios de Felipe ¿A qué se refiere? Venga, le muestro Siéntese, por favor ¿Los conoce? ¿Estos templos? ¿No? No, Milton, yo soy nueva en esto Yo solamente conozco el templo donde iba con Felipe ¿Por qué? Pues cómo le parece que todos esos templos Y otros que no aparecen ahí Eran del pastor Felipe Lo que da pie a pensar Que andaba en negocios chuecos O sea, ya se arrepintió y ya No va a cumplir su palabra Melton, ¿lo va a denunciar? ¿Eso es qué? Melton, no, por favor A ver, tranquila Ya no haría nada que la perjudicara No, no, no Lo que sí tenemos es que comer callados Y seguir funcionando como estaban funcionando No, no, no No le entiendo A ver, a qué se refiere, por favor A ver, Evelina Que ahora estos templos Son nuestros Suyos y míos Y que los vamos a administrar como corresponde Para la gloria de Dios A ver, poco rato se me cayó bien la hija Pero se nota que se llevan de latiznada De ella y de la madre Aunque no la culpó No, ni yo Debe haber sufrido mucho Begoña con Morejón Pero de allá ¿Qué quiere hacer presidenta? A mí sí me cayeron bien las dos Claro Y las dos son ratas Oye, papá, dile algo Siempre me está faltando respeto Déjame ver la película Disculpe que interrumpa, don Leonidas Debo hablar con usted, señora Diana Problema de la mula que le dije ¿Se acuerda? Ya Bueno, ustedes díganle a las palomitas Ya vengo Permiso Pues nada, patrona Que el Jerónimo se enteró en la fonda Que los hermanos Ramos Están buscando a los que les dejaron El cuerpo de Gilberto Y dicen Que no van a descansar Hasta encontrar a los culpables Si ves, ¿por qué no me gusta la violencia, Ricario? Pero ni modo Ni modo que nos dejemos, ¿no? Esto hay que hacerle frente ¿A qué vas a enfrentarte, mi hija? ¿Cómo pueden vivir sin internet? Está para volverse locos Ay, Luciana Tu mamá pudo sobrevivir un par de décadas sin internet No es tan grave No es tan conectado, hombre ¿Mamá, qué está pasando? No sé Martínez, ¿qué pasa? Si no, señora Señorita Están en las mejores manos ¿Quién es usted? Él es mi hijo Ismael Y yo, pues, soy Aurelio Casillas Esta es mi guerra Y yo lo voy a pelear El Señor de los Cielos Nueva temporada Martes 8 de mayo A las 19 centro Por Telemundo